Y lo que significa es el sueño de toda la vida, recibir la escritura y bueno, aparte ya tener la casa. Con esto ya significa que es mía, o sea, ya es el punto final de todo lo que veníamos transitando hasta ahora. Para la familia, tener un techo propio, bueno, para los hijos, todo. Yo empecé, tenemos la casa desde el 93, la escritura después de 30 años de Hacienda, para finalizar y pagar las cuotas. Y bueno, mi familia son cinco hijos y mi señora y yo. Así que bueno, es un sueño cumplido después de tanto tiempo. Una alegría inmensa dentro de todo, tener ya, o sea, como te digo, terminar todo, ya decir esto es mío, como dice mi señor. Ahora ya la casa es mía, terminamos con todo. Yo venía haciéndolo, venía buscándolo ya desde el gobierno anterior, pero como no se daba, como se estaba esperando cambiar el gobierno, entonces no podía hacerlo. Me decían que vuelva cuando empiece este gobierno para recién terminar de hacerlo el trámite este. Porque no tenían, la vez que venían me decían que todavía no tenían noticias, no podían darme la solución hasta que no cambie el gobierno. Y justo pasó este, en ese lazo del cambio de gobierno. Así que bueno, acá estamos. Qué linda celebración esta noche con la familia, ¿no? Sí, no sé, si no es ahora, el fin de semana más que nada, o el otro fin de semana que cumple años mis señores, lo festejamos todo por completo. Así que bueno, mirá, cuando recibí la casa tenía 24, 25 años, ya tengo 59, así que bueno. Los primeros de mis hijos, cuando recién empezamos, la casa, todo, vos viste, como cuando te entregan y no tenés nada, solo lo que te dan, después cerrarla, ampliarla si se puede. Y bueno, de a poco fuimos haciendo de todo, la ampliamos, bueno, seguir luchando, seguir teniendo más. Uno aspira siempre a tener más, viste, a no quedarse solo con eso. Y los sueños de uno y de los hijos, para darle más comodidad a los hijos. Así es la vida.